... Francisco Moreno haciendo este recorte también espectacular, llegándole... ...y fíjate, el animal, pese a que... ...está ya muy corrido, desde luego... ...busca también... ...las carencias, ¿no? Se está volviendo atrás a las carencias naturales aquí entre chiqueros... ...sí, ahí es difícil, es difícil recortar, obviamente por eso, ¿no? Entonces hay que sacarlo a los medios, llevárselo hacia arriba... ...porque es donde... ...donde mejor se le puede recortar. Llega hasta casi los tubos, buscando al recortador y rematando... ...por supuesto, en... ...ese burladero... Ah, mire, pues Emilio, nos acaban de comunicar... ...por línea interna de que, de que bueno, ha sido un puntazo... ...bastante grande, pero es un puntazo, parece que no es nada importante... ...y el chico está bien, esa es la información que no en principio... ...han dado el equipo médico del doctor Alcorta... ...para tranquilidad de, vamos, de los familiares y todos los que... ...aficionados y gente que estamos aquí, que realmente ha sido un puntazo... ...pero que vamos, parece ser que no es, no es importante... ...a priori es la noticia que tenemos desde la enfermería... ...y que nos ha, nos ha traído una compañera. Menos mal, ¿no, Emilio? Bueno, pues esa... ...se confirma estos extremos, pues vamos a tener suerte, ¿no? Efectivamente, de alguna manera reincidimos otra vez... ...que, como decíamos al principio de la locución... ...se lo puede asegurar a todos ustedes... ...incluso en algunas ocasiones... ...este que les hablan ha tenido la oportunidad de... ...titular un artículo de nuestro Ángel Salvador... ...y digo por el doctor Don Enrique Alcorta... ...que es uno de los excelentes cirujanos taurinos... ...que goza toda la geografía española... ...pero les puedo asegurar que aquí en Madrid... ...en nuestra comunidad, así lo ha acentuado... ...y así, me consta... ...ya no solamente por los chavales recortadores... ...y corredores de cierro... ...sino ya profesionales, profesionales de luces... ...que bueno, pues como si... ...de obligación se tratara... ...antes de hacer el paseillo... ...al ver que está Don Enrique Alcorta... ...el saludo, ya característico... ...la tranquilidad que también le lleva... ...le lleva a ellos... ...es lógico, al tener un profesional ahí... ...sí, sí... ...por supuesto... ...ovación... ...de todo el respetable para... ...Víctor Manuel Garrido... ...Miguel Ángel Gallego... ...y Francisco Moreno... ...San Juan... ...que ven como el tiempo ya se está agotando... ...y esta, ven ustedes esta panorámica... ...de este... ...torito... ...garboso de nombre... ...y que tiene un pitón... ...izquierdo, pues fíjate... ...muy hasta y fino, sí... ...para enhebrar una... ...es un alfiler... ...es increíble... ...la espera de que el tiempo vaya pasando... ...esta tripleta... ...y volvemos a decir... ...el terreno más cómodo del toro... ...se vuelve aquí estos... ...de aquí de Chiqueros... ...pero con cana de pelea... ...y le ven... ...ha visto el Manuel... ...que otra vez casi ha estado... ...increíble, Dios mío... ...son estos momentos finales de querer... ...es cuando yo creo... ...el momento álgido... ...quieren... ...yo creo que dan todo todavía... ...todo lo que llevan dentro... ...3 centímetros... ...3 centímetros... ...a Madrid... ...perdones... ...sigue llegándonos información de la clínica... ...la orina... ...y bueno pues... ...lo impresionante... ...que sea así... ...y bueno... ...de nuevo vemos... ...que... ...parece que Víctor Manuel... ...ha sufrido una lesión... ...de un tobillo... ...en una pierna... ...una torcedura... ...lo ha tenido que tener... ...porque... ...parece que va otra vez... ...también hacia la enfermería... ...esperamos que no sea nada... ...acidentado este quinto edición... ...de este... ...concurso de recortes... ...do Manuel... ...sí... ...esperemos que bueno... ...nos queda el quinto Emilio... ...que no hay quinto malo... ...es el quinto concurso... ...de recortadores... ...y el quinto... ...novillo el que nos queda por ver... ...el novillo espectacular que... ...es un novillo colorado... ...chorreado que es precioso... ...y esperemos que bueno... ...finalice todo bien... ...vamos a aprovechar este...